Música Echas el candado y detrás de la persiana Quedan encerrados pico y pala hasta mañana Ahora toca ruido dentro de la sala Frenan decibelios mientras diluvian patadas No hay mal pensamiento que inunde mi mente Ni cascabeles que me envenenen Volumen hasta que las paredes ¡Réguente! Varias cuerdas tiemblan Las púas atacan Puedo oír sus gritos Ánimo de hondo y caja Sobre cuatro acordes Montan ahorcajadas Unos cuantos versos Que de las tripas se escapan No hay mal pensamiento que inunde mi mente Ni cascabeles que me envenenen Volumen hasta que las paredes ¡Réguente! ¡Réguente! De vergüenza Que si pegáis saltos tensa ¡Es mi verdad! Ya tornan mariposas No paran de bailar Nada importa cuando empiezo a tocar Si te envuelvo el ruido Ese es mi objetivo Que soñar despierto Aún no lo han prohibido Que arranquen los tragos Prendas de vergüenza Que si pegáis altos Tensáis mi bragueta Bolsa Frenos Se abre el suelo Voy directo Hasta tienda el miedo Abre la cerradura De mi voluntad Dama temeraria Que me hace volar Vivo planeando Muero si no estás Resucito Cuando dices Dame más Volumen Hasta que Las paredes Rápiarte 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 El E ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.